Música ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. ¿A quién? ¿A quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero, detendrás su aliento sobre tu cara, perderás su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote. Música 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 ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasaran las horas con calma y luego en el silencio? Música 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 ¿Ahora a quién? ¿A quién? ¿A quién será el que te besará y mil caricias te brindará? ¿Ahora a quién? Lloro y me siento estúpido? ¿Ahora a quién? Música 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 ¿Ahora quién sufro? Te añoro, ay niña linda por ti yo lloro mamá, ay lloro mamá, estoy solo mamá, me estoy muriendo mamá ¿Ahora quién, si no soy yo? Te miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa aterra y hasta el amar un beso En un beso va el alma y en mi alma hasta el beso que pudo ser